Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Bienestar Único les da la bienvenida, pero también quiere saludarlos y desearles una muy feliz Navidad. Dios es bueno y nos ha traído vida y vida en abundante, y un bienestar que queremos compartir con todos ustedes. Por eso queremos seguir con Niels Kessler, de allá de la Argentina, dándonos herramientas acerca de la violencia. ¡Bienvenido, Niels! Un gusto, un privilegio poder estar en su programa. La semana pasada conversamos sobre las formas de la violencia y los ámbitos en donde se da la violencia. La violencia física o emocional, psicológica, el abuso sexual, el abandono, la negligencia. Son, por así decir, los cuatro caballeros de la maldad que atacan a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestros ancianos, en toda la sociedad. Pero también hablamos de los cuatro ambientes, el hogar, la escuela, instituciones y la sociedad. Y lo sorprendente es que la sociedad en general habla de la violencia que tenemos en la calle, en la comunidad, pero no habla tanto de lo que son los altos niveles de violencia en la familia. Y desgraciadamente es en el hogar donde los niños aprenden violencia. Y es allí donde más sufren violencia. Entonces el pasaporte de entrada de la violencia es en los hogares. Allí tenemos dos grandes ámbitos de violencia. Uno es la violencia en las relaciones íntimas, en la relación de pareja. Y lamentablemente es una de las formas más horrendas de violencia porque cuando uno va por la calle y alguien le da un golpe, bueno, uno dice que hombre horrendo que me pegó. Pero la violencia en las relaciones íntimas, allí la víctima está todos los días bajo el temor y el terror de la violencia. Y desgraciadamente en la mayor parte de los casos la violencia es de parte del hombre hacia la mujer. Hay algunas ocasiones en donde es la mujer la que es violenta, pero en la mayoría de los casos es el hombre que es violento contra la mujer. Allí hay hasta quienes piensan que su rol como hombre es educar a la mujer. Y nada podría ser peor. Para la gente cristiana yo les diría que el ejemplo que tenemos en la Biblia en cuanto a esta relación es tratar a la mujer del modo que Jesús trata a su novia. Jesús considera a la iglesia, a las personas que creen en él como su novia. Y sabemos muy bien a qué extremos Jesús fue para, digamos, que nosotros podamos tener una relación con él. Bueno, así es como el hombre debería de tratar a la mujer y eso lamentablemente no es el caso. El otro tema, Claudia, que debemos cubrir es la violencia en contra de los niños. La ley es muy interesante. Hay muchas personas de fe que piensan que dar paliza físicamente hablando es importante para la educación del niño. Y cometen un error en interpretar la escritura. Por ejemplo, Proverbios tiene cinco versículos que hablan de la vara. Y piensan que esa vara es una vara física con la cual tienen que pegar a los niños para educarlos. Sin embargo, la vara era un instrumento que usaban los pastores para guiar a las ovejas. Lo usaban para que las ovejas no se salgan del sendero. Incluso un pastor que luego se volvió rey se llamaba David y él dice tu vara y tu calzado y tu calzado y tu calzado y tu calzado y tu calzado. Con su vara a la roca y como castigo no pudo entrar a la tierra prometida. Así que fíjense cómo en lugar de usar el diálogo, usó la violencia. Ahora, allí es importante ir a quien es el máximo ejemplo para las personas de fe, que es Jesús mismo. Los que impedían a los niños llegar a Jesús eran los mismos discípulos. No era gente extraña de la calle o así. Eran los más íntimos a él, eran los que impedían que los niños se acerquen a él. Y es una de las pocas veces que en la Biblia se habla de que Jesús se indignó. Cuando él se indigna y reprende a sus discípulos, luego hace llegar a los niños a él. Y es muy interesante lo que él hacía. Dice que los tomaba en sus brazos. Hoy en día no hay muchos padres que abrazan a sus hijos todos los días. El abrazo se vuelve algo como que muy de tanto en tanto. Y sin embargo, ahí Jesús mostraba el ejemplo. Los tomaba en sus brazos. O sea, los estaba abrazando. Y luego dice, ponía sus manos sobre ellos. O sea, los tenía en sus brazos. Y ponía su mano sobre ellos. Hoy en día tenemos que tener bien claro que está el buen toque y está el mal toque. La maldad siempre quiere tomar lo mejor que tenemos y usarlo para perversión. Por ejemplo, el abuso sexual no necesariamente usa la violencia. Usa el cariñito para atraer al niño o a la niña para luego cometer, digamos, robarse el cuerpo del niño o de la niña. La mayor parte del abuso contra niños antes de los ocho años de edad es contra varones. Y allí a los ocho o nueve años de edad cambian y la mayor parte del abuso cometido contra niños es contra niñas. Y la mayoría de los que cometen el abuso sexual, que inician a los niños en el abuso sexual, son personas allegadas a la familia. Puede ser un padrastro, un abuelo, un tío, un primo. Y lo que ayuda para que esto pueda continuarse, para que esto se repita no solo vez tras vez, sino que también se repita de generación en generación, es el silencio. Manteniendo el silencio, la maldad puede seguir actuando impunemente. Volvamos al ejemplo que les mencioné, Claudio, de Jesús. Él usaba el buen toque. La mayoría de los padres, tal vez en lugar de dar un cariñito, están usando la mano para un chilo. Y sin embargo, el contacto físico es sumamente importante. Incluso sabemos que se piensa que la principal causa cuando un bebé fallece repentinamente es por falta de contacto físico. Es muy, muy importante el buen toque. El toque que construye, el toque que aumenta la autoestima. Y luego dice que Jesús, entonces, los toma en sus brazos, pone sus manos y los bendice. O sea, les dice cosas bien, cosas de bien. Si Él los tenía en sus manos, les estaba acariciando. Seguramente cuando se dirige a ellos para decirles cosas lindas, cosas buenas, los está mirando a los ojos. Como dijimos en el programa anterior, el promedio que un padre o una madre hoy en día le mira a los ojos a su hija anda alrededor de 11 minutos. Y la mayor parte del tiempo que le miran directamente a los ojos a su hijo o a su hija no es para construirlo. Es para reprenderles o tratar de atemorizarles. Correcto. Entonces, allí vemos que ya Jesús tenía clara la importancia de mirarle a los ojos a un bebé. Y pueden estudiar. Todos los estudios científicos hoy en día hablan de la importancia de la mirada. Y el bien decir, o sea, el decirle a un niño, yo creo en ti, tú vas a hacer algo grande, tú vas a hacer cosas muy buenas, etc. Eso le aumenta la autoestima y saca lo mejor de ese niño. Bueno, esos son algunos ejemplos, Claudia. Podríamos hablar horas, pero hasta personas de fe deberían de aprender de Jesús y no irse al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era apenas una especie de preludio que daba, iluminaba lo que vendrían. Pero tendrían que estar siguiendo no la costumbre y las tradiciones, sino seguir el ejemplo de Jesús en cómo tratan a sus niños. Así mismo es, Nio. Eso que estás diciendo es tan importante, familia. Para todos los que están escuchando, la mirada, como acaba de decir Nio, el toque, el toque de cariño, de aprecio, de que me importas, de que eres una persona importante en mi vida. O sea, no porque sea un niño, muchas veces nosotros olvidamos que un niño es una persona. Muchas veces pensamos que porque es niño no entiende o porque es pequeñito no va a darse cuenta de las cosas. Pero es al revés. Ellos son personas que están llenas de un lienzo blanco donde nosotros, los adultos y los que estamos alrededor de ellos, estamos escribiendo, estamos mostrando. Y ellos van a absorber todo aquello que hacemos más de lo que hablamos. Por eso es tan importante, como está diciendo Nio en este momento, que nosotros recordemos algo tan específico y, pero tan, a lo mejor tan, tan superfluo que lo tomamos a veces, que es el toque. Un abrazo. Yo tengo entendido que 12 abrazos diarios es lo mínimo que nosotros necesitamos para que nuestro ser se sienta bien, se sienta amado, se sienta afirmado. Entonces, recuerden, son 12, no se le puede olvidar ese número, porque yo eso lo estoy intentando en mi hogar, lo estoy tratando de llevar a la práctica. Y créanme que me ha hecho muy bien, me hace bien cuando abrazo a los míos, a mis nietos, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanos en la fe. Entonces, yo les digo, practiquenlo, van a ver cómo ese toque tan lindo que Dios nos ha dado de fraternidad, de amor, y que él mismo lo hizo, como dice Nio, con los niños, lo podemos llevar a nuestros hogares y a nuestras familias. Creo que también es importante tener claro que cada niño tiene algo único, cada niña tiene algo único dentro de su ser. Incluso para personas de fe, se nos habla de que todos tenemos un propósito que Dios pensó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso se aplica también a los niños. La función de un padre, de una madre, es de ayudar a este niño, a esta niña, a esta niña a encontrar el propósito de su vida. La mayoría de nosotros encontramos realmente aquello que nos apasiona, por allí entre los 10, 12 años de edad y los 20, 22 años de edad. En ese lapso, periodo de tiempo, es que encontramos, empezamos a sentir, esto me apasiona en la vida. Y yo creo que es muy importante que un padre o una madre se vean, como tú decías, Claudia. Tienen un lienzo, pero es un lienzo que viene con un gran propósito. Y ellos tienen que ayudar a este niño, a esta niña a encontrar su propósito. Creo que también debemos tomar en cuenta que aquello en donde fallamos entre 0 y 10 años de edad, es muy difícil corregirlo después. Entonces, si yo no le miro a los ojos a mi hija, a mi hijo, entre 0 y 10, empezar a hacerlo a los 10 años de edad es llegar 10 años tarde. Si yo no la abracé o la abracé a mi hija desde 0 años de edad hasta los 10 años de edad, es un poco tarde empezar a hacerlo a los 10, 11 años de edad. Otro elemento importante para pensar en la familia es, si mis hijos, mis hijas no encuentran amor dentro de la familia, si el banco, la cuenta bancaria de buenas memorias en la familia de 0 a 10 es muy mínima, no hay tantos lindos recuerdos. Entre 10 y 20, el primero que se acerque y le dé un cariñito a esa jovencita, ella va a caer para esa persona. Y tal vez es una persona perversa que quiere usar lo mejor que Dios nos dio, el buen toque para un fin perverso. Entonces, tengamos claro que es entre 0 y 10 que tenemos que establecer la fundación que va a ayudar a estos niños a encontrar el propósito de su vida. Y tiene una función sumamente importante los padres, los abuelos, en ayudar a los niños en esto. Y estamos en Navidad celebrando el nacimiento de un niño. Ese niño, en sus primeros años de edad, se convirtió en refugiado, tuvieron que huir a otro país, volvieron, pero tenían mucho terror, habían sido parte, sus padres vivieron en un pueblo donde mataron a 2.000 niños. O sea, vivió mucho terror ese niño. Y sin embargo, fue rodeado de amor y eso le ayudó mucho a este niño a crecer que después nos dio tanto. Entonces, pensemos en esto al recordar esta Navidad y celebrarla. Gracias, Neil. Bueno, con este hermoso mensaje de ese niño que vivió muchos sufrimientos también y que a lo mejor nosotros ni siquiera lo habíamos tenido en cuenta, pero queremos este mensaje de Navidad de Neil y de mí para usted y para su hogar y a toda su familia. Muchas gracias. Esto fue Bienestar Único aquí en OVM Radio. Gracias, Neil. Gracias. 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 Gracias.